Buenas tardes Buenas tardes, caballero, que le puedo colaborar Haga un phone, ahorita no se ha indicado residencia Pero le tengo que ir al palco y hacer una cocinación Y irse a la junta de acción comunal de su hogar Un teléfono con un sello Y regrese y a ver si le podemos colaborar Y luego dirigirme acá Si señor Muy bien, gracias Buenas tardes Buenas tardes, caballero, ¿en qué le puedo colaborar? Me dejemos un phone, necesito solicitar un certificado de residencia Donde debo dirigirme Claro, con mucho gusto, yo le puedo colaborar ¿Esta es la madre? A la Oficina de Atención a la Ciudadanía Con mucho gusto y te solucionan cualquier duda que tenga Muchísimas gracias, nos vemos ¿Listo caballero? Buenas tardes, bienvenido a la Oficina de Atención a la Ciudadanía